Muy buenos días mis hermanos y hermanas, espero que me puedan escuchar. Estoy acá en el noviciado de las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción, compartiendo algo con ellas por este tiempo de Pentecostés. Pero quiero cerrar la novena al Espíritu Santo que hemos comenzado. En esta tarde también vamos a tener la vigilia de Pentecostés. Ojalá y pudieran unirse para cerrar bien esta novena. Pero si no, con esta última oración, pues cerramos la novena al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo. Del cielo envía la luz de tu espíritu. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de dones francos. Ven de corazones lúcido reparo. Ven, consolador, dulce y soberano. Cuespe de las almas, suave regalo. En los contratiempos descanso al trabajo. Templanza no ardiente, consuelo en el llanto. Santísima luz de todo cristiano. Lo íntimo del pecho, llena de amor, casto. En el hombre nada se halla sin tu amparo. Y nada puede haber sin ti puro y santo. Con tus aguas puras, lávalo manchado. Riega lo que es seco, ponlo enfermo sano. El corazón duro doblegue tu mano. Hablande las almas que manchó el pecado. Vuelve al camino, al extraviado. Y al helado enciende en tu fuego santo. Concede a tus fieles que en ti confían. Tus siete sagrados dones. Aumenta las virtudes. Haz que merezcamos del eterno gozo el feliz descanso. Hacemos un acto de constricción al Espíritu Santo. Señor Dios. Dios mío, Dios de amor y de verdad. Autor de la santificación de las almas. Mostrado humildemente ante tu soberana majestad. Detesto en amargura. Detesto en amargura de mi corazón. Son todos mis pecados. Como ofensas hechas a ti. Digno de ser amado sobre todas las cosas. Oh bondad infinita. Que jamás te hubiese ofendido. Perdóname, Señor Dios de gracia y de misericordia. Perdóname mis continuas infidelidades. En no haber tenido valor para ejecutar cosa alguna buena. Después que tantas veces. Tu misericordia y gracia me han solicitado. Reprendido, amenazado e inspirado. Me pesa, me arrepiento de la ingrata correspondencia e indigna ceguedad con que he resistido incesantemente a tus dulces y divinos llamamientos. Más propongo firmemente con vuestro auxilio de no ser ya rebelde a ti. De regresar en adelante tus tiernas inspiraciones con suma docilidad. En fin, alumbra, oh fuente de luz, mi entendimiento. Fortalece mi voluntad. Purifica mi corazón. Arregla todos mis pensamientos, deseos y afectos. Y hazme digno de gustar los frutos bienaventurados de tus siete sagrados dones. Concédeme la gracia que te pido en esta novena. Si han de ser para mayor gloria tuya. Para que yo te vea, te ame, te alabe. Sin fin, en tu gloria. Amén. Entonces, ahora cada quien, pues, de manera personal ofrece la intención o la gracia que necesita en este día o en esta novena que estamos concluyendo el día de hoy. Pues por esa necesidad, por esas intenciones. Entonces, roguemos al Señor. Oh Espíritu Santo, caridad esencial que difundida en los corazones humanos, los divinizas, comunicándoles todas las divinas gracias que se incluyen en nuestros siete dones. Y comprenden cuánto necesita la vida espiritual propia de cada una. Y la que desean se comuniquen a todos los hombres. Difúndelos, oh caridad santísima, en mi corazón tan pobre, tus siete sagrados dones. Y que en ellos publique tus grandezas. Oh Santísima, oh Dios misericordioso. Tú, que antiguamente llenaste en este dichoso día los pechos apostólicos de tu gracia, llena los nuestros de tus divinos carismas. Concédenos tranquilos tiempos, confirma las gracias que te hemos pedido en esta novena, si son para mayor gloria tuya y para el bien de nuestras almas. Amén. Ahora ofrecemos tres padres nuestros y tres aves marías en honor de la Santísima Trinidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y benditos al fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y benditos al fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y benditos al fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como hará en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy se completaron los días de Pentecostés, aleluya. Hoy se reproducen los felices goces, cuando el Espíritu Consolador bajó sobre sus apóstoles, aleluya. Hoy rayando el esplendor del divino fuego, reposó el Espíritu Santo en formas de lengua sobre ellos, aleluya. Hoy les hace fecunda en palabras, les inflama de su amor, les llena de sus innumerables carismas, aleluya, aleluya. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, aleluya, y comenzaron a hablar en varias lenguas, aleluya. Quiero mandarle mi bendición, quiero que inclinen sus cabezas, voy a poner mis manos y pedir sobre ustedes la gracia del Espíritu Santo en este último día. En este día que estamos cerrando esta novena, que reciban una fuerte fusión del Espíritu Santo. Oh Dios, que has instruido en este día los corazones de los fieles, con la ilustración del Espíritu Santo, dame el sentir rectamente con este mismo Espíritu, y gozar siempre de su consolación. Por Jesucristo, Señor nuestro, que vive contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Derrama, Señor, la gracia del Espíritu Santo. Derrama, Señor, tus dones. Derrama lo que necesitamos en nuestras vidas. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias. 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 Que Dios les bendiga. Que Dios les conceda un gran Pentecostés, un gran día de Pentecostés. Y mañana también tenemos en la parroquia, como les hemos dicho, el drive-thru con el Santísimo Sacramento. Pueden ir en sus carros, entrar. Si tienen alimentos para ofrecer para los pobres, por favor, tráiganos alimentos imperecederos o cosas de salud o cosas de higiene personal para los pobres. Y bueno, ahí va a ser en el estacionamiento. La entrada va a ser por la calle Mott y la salida es por la calle Kalishen. Ojalá ahí puedan acompañarnos. Y bueno, que el Señor les bendiga. Feliz día de Pentecostés. Una bendición. Bye.